Vamos a aprender cómo se cura un wok. Primero lo colocas sobre tu estufa con el fuego al máximo. Moviendo lentamente, permitiremos que se queme por completo el antiadherente que trae de fábrica. Una vez que esté completamente negro, continuamos con el siguiente paso. Agregándole dos cucharadas de aceite vegetal. Se esparce muy bien y luego lo vas a llevar nuevamente al fuego directo. Incorpora la media cebolla cortada y la vas a remover hasta que se queme por completo. Aquí puedes practicar tu destreza con el wok. Una vez que estén bien quemadas las cebollas, retíralas. Y aún estando caliente, vas a enjuagarlo con un par de tazas de agua. Acto seguido, le retiras el agua para luego secarlo con un poco de papel absorbente. De esta manera, nuestro wok queda completamente curado, ahora sí con una película antiadherente que no se le va a pegar nada. Inclusive, podrías llegar a freír un huevo perfectamente con una cantidad mínima de aceite. Oh yeah, buddy.